Bailemos otra vez, bailemos otra vez Bailemos otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Llegó Dolly Llegó Dolly Díjalo, Henry, que feliz estoy de nuevo en mi lugar Que bien te ves, me alegres otra vez Y triste me siento siempre ganas de cantar en el sal Mi canción, porque está la banda interpretando mi canción Yo soy feliz, así, con mis amigos, junto a mi Llegó Dolly Díjalo, dolly, que feliz te ves de nuevo en tu lugar Que bien te ves, doy, otra vez, doy Díjalo, doy, otra vez, doy, otra vez Díjalo, doy, otra vez Soy feliz, así, con mis amigos, junto a mi Y yo me alejé de las luces de New York Y a mí qué hacer, tú me entregues Y ya ven, regresé a las luces de New York Y ahora, entre ustedes, hoy yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Aló, 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 aló Hay que brindar, para celebrar, que hayas visto y ahora si se mande hacia aquí Todos están muy buenos vosotros, soy muy feliz aquí, con mis amigos, junto a mí Yo aquí no se irán más ni así 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 Rosita Fornés, desde su debut con canciones españolas en 1939, siendo casi una niña No ha parado en esa trayectoria de lumbre y oro que marca a aquellos que el pueblo escoge como los suyos Rosita Fornés, Rosita Fornés, mejor actriz de teatro No se irán más ni así No se irán más ni así Pero siempre, pero siempre, pero siempre despertaba y a mi lado nunca estaba ¡Qué tristeza tan profunda, que tristeza tan profunda siempre en mí Al fin, amor, estás aquí, al fin, amor, estás aquí ¡Cuántas veces lo he vestido! He soñado que tus labios me han besado y he sentido la ternura de tus manos junto a mí. Pero siempre despertaba y a mi lado nunca estabas, qué tristeza tan profunda siempre en mí. Al fin, amor, estás en mí. Desde aquellas películas de la llamada época de oro del cine mexicano, que la convirtieron en figura mimada en ese país, hasta su aclamada actuación con todo el rigor que mostró en La Permuta, Rosita Fornés ha demostrado su condición astral de esa pasta inexplicable que rodea a aquellos a quienes el pueblo declara como sus artistas. Cómo ves precusulas de primavera, en Madrid aparecen las violeteras. Cómo ves precusulas de primavera, en Madrid aparecen golondrinas que van viajando, que van viajando. Llega usted, señorito. Amor inmenso, amor frenético, incontenible, abrazable, feroz, fantástico. Amor por esa cosa que tiraniza mi vida, mis sueños, mis esperanzas, mis entusiasmos. Por usted, Colotilde, oh sí, Colotilde, por usted. Que nos estén viendo. No importa, a su lado me siento Sansón, me siento Censontle, me siento Hidrocentauro, una fiera corruja. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Rotilde? Basta ya de ridiculeces. ¡Grosero! Nos veremos en el campo del honor. Don Susanito. Caballero, no alcanzo a imaginar cuáles son sus pensamientos, pero estoy dispuesto a escuchar. Usted y yo nos comprometemos en este mismo momento, solemnemente, a disparar deliberadamente al aire y sin apuntarnos. Al mismo tiempo, fingiremos que hemos sido tocados en el corazón. Caeremos como muertos, muertísimos, auténticos cadáveres ante los ojos de los demás. ¿No le parece un gran engaño? Extraña proposición. ¿Y con qué objeto hemos de fingir semejante engaño? En el instante en que la simpar colotilde vea caer al hombre que ama, se arrojará a sus brazos. Y así nosotros sabremos a quién de los dos le dará su amor el corazón de esa mujer encantadora. ¿Y el que se vea desdeñado? ¿Qué? ¿Lo aceptará como caballero sin la menor protesta? Su proposición me parece justa. Estoy de acuerdo con ella. Porque también sé el inmenso amor que esa mujer siente por mí. ¿Entonces, caballero? Aquí está mi mano. Acepto. Fingiremos morir. Y el que pierda en esta libre amor, que guarde en silencio su dolor y su despecho. ¿Palabra? De honor. Clotilde ha llegado y el sol asoma a la ventana de sus ojos. Su límite creación de la naturaleza. ¡Ay! Espalda contra espalda. Diez pasos de distancia y a muerte. Tres voces de orden. Preparen. Apunten. Fuego. ¿Listos, caballeros? Adelante. Preparen. Apunten. ¡Fuego! заметos. ¡Fuego! 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 Clotilde. Américo. Américo de mi alma. Clotilde. Américo. Hasta que al fin pudimos librarnos de ese par de idiotas. Ahora seremos libres Sí, ahora seremos felices Amor de mis amores Le digo a Irene Que Argelina está completamente Al de nuestro orden Y que ella está muy viejita Sí, además viviendo sola en esa casa tan grande ¿Tú te imaginas? Yo le hago los mandatos, yo le digo lo que quiero Porque a mí me gusta ayudarla Pero te digo que está tremendamente majadera De verdad Qué lindo Sí, con un hijo en Matanzas Un hijo con una casa tremenda Tú te imaginas, pero ella no quiere vivir en Matanzas Son cosas de viejo Cosas de viejo ¿Dónde es que vive la Argelina? La Argelina vive en 19 y 194 años ¿19 y 194? Sí, ahí certificada No, bien, es que yo le traigo un recado Del hijo de Matanzas Del hijo de Matanzas ¡Oye! ¡Párame a mi hijo de Matanzas! ¡Oye! 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 No es el que se inventó la guagua ¡Es un genio! ¡Oye! 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 Si yo vivo sola, mía Sola Solita en alma Usted vive sola En esta casa tan grande Esta casa que la abruma Que la aplasta seguramente Angelina, ¿y su hijo en el que vive en Matanzas Nunca la viene a ver? ¿Manuelo? Sí Él vive en Matanzas Sí, claro Pero nunca viene a visitarla Él trabaja en construcciones Sí, ya Pero quiero decir que si no la viene a ver a usted así Él trabaja en construcciones Claro, ahora me doy cuenta ¿Por qué se siente usted tan sola en esta casa? Claro, es lógico Su hijo, pues, tiene mucho trabajo en Matanzas Su hijo tiene su vida hecha en Matanzas Y, claro, no puede estar aquí en La Habana Y usted, pues, no puede estar allá en Matanzas Y usted necesita a Manolo Y Manolo la necesita a usted Ah, pero se me ocurrió una idea Usted sí podría ir a Matanzas, Angelina Mire, Angelina De pronto me ha venido así Yo le voy a resolver a usted ese problema ¿Qué le parece? ¿Qué problema? Angelina ¿A usted no le gustaría vivir los últimos años de su vida Al lado de su único hijo? Ay, mija Esa sería la mayor alegría de mi vida Sí, claro Yo estoy tan sola Lógicamente Pues, mire Yo le puedo resolver el problema Buscándole una casa Bien linda Una casa preciosa En Matanzas La vieja Angelina Para Matanzas La mujer de Matanzas Con el hijo Para la casa con patio de tierra Eso es Y entonces esta gente de aquí Como se quieren divorciar Entonces mando a la mujer con los hijos Para casa de María Cristina Eso es Y a él A él lo meto en la casa de la rascabuchada Ajá Domingo Para casa del rascabuchador El rascabuchador para casa de Guillermo María Cristina y Pepe Vienen para aquí Y entonces Guillermito La tía Yolanda y yo Para la casa de Angelina Ahora sí Ahora sí que lo tengo Ahora sí que lo tengo Yolanda Lo tengo ya No, la que tiene El problema grande ahora Soy yo, ¿sabes? Imagínate Yo me he quedado en aquella casa Sola Una casa tan grande Que me abruma ¿A mí? Diga Oiga Usted quisiera permutar su apartamento Por otro más pequeño Bueno, yo Chao La canción La música A la manera de Rosita Fornés Invitada de honor de recitar Con la orquesta ICRT Bajo la dirección del maestro Mario Romeo En la cuna Llama Cuadrumi La negrita Lo comí Y si drume Yo le va a comprar Una cuna Colorón Mamá A la negrita Que se le sale Los pies de la cuna Y si la negra Perse Ya no sabe Qué hacer Mira tu drume Negrita Y yo va a comprar Nueva cuna Que tendrá Capote Negrita Y también Capote Y si tu drume Yo te traigo Un melón Un colorado Y si tu drume Yo te traigo Un babalao Ay De la Mamba O de que la Es tu drume Negrita Que yo Va a comprar Nueva comida Y si tu drume De la Capote Y también Cacabé Mi Una de Agua 20 Ves Y si tu drume Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Catamé! ¡Y Catamé! ¡Catamé! 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 No sabes si, no acabará, nunca es mi amor Hoy es vacío, no es cierta si tu amor Leo tu nombre, grabado siempre en mí Regresa aquí amor, y no estará vacía en la ciudad Yo muy junto a ti, todos mis días ¿Cómo puedes vivir así, solo sin amor? No sabes si, no acabará, nunca es mi amor Hoy es vacío, no es cierta si tu amor Leo tu nombre, grabado siempre en mí Regresa aquí amor, y no estará vacía en la ciudad Y yo muy junto a ti, todos mis días Todos mis días, todos mis días Todos mis días Voy a romper con todo mi pasado Voy a empezar de nuevo Voy a borrar las huellas de tus manos Voy a llenar mi cuerpo Blancas mariposas Voy a abrir las ventanas Y que me inunde el sol Que me pierden las flores del jardín Y que salgo a la luna Para verme partir Porque hoy quiero matar lo poco que me queda De ti Porque aún puedo soñar que alcanzo las estrellas Sin ti Porque hoy quiero decirme Porque hoy quiero decirme De primavera Y compartir mi vida Con quien yo quiera Porque aún me quedan besos Y caricias dormidas Esperando un minuto Esperando un minuto De amor Que quizá con el tiempo Llegará Voy a romper con todo este silencio Que está matando el alma Voy a buscar estrellas Voy a buscar estrellas Con el alba Voy a sembrar el cielo Mil palomas blancas Voy a dejar la noche Para volar al sol Para volar al sol Que se duerma la lluvia en el jardín Y que salga la luna Y que salga la luna Para verme partir Porque hoy quiero matar lo poco que me queda De ti Porque hoy puedo soñar que alcanzo las estrellas Sin ti Porque hoy quiero vestirme de primavera Y compartir mi vida con quien yo quiera Porque aún me quedan besos Y caricias dormidas Y caricias dormidas Esperando un minuto De amor Que quizá con el tiempo De llegada Voy a romper con todo mi pasado Voy a empezar Voy a empezar De nuevo Voy a empezar Voy a empezar Bailemos otra vez Que paren el reloj Amor Están poniendo Nuestra última canción Que suban Que suban esa música Que baje en esa luz Que todo lo que sienta Sea yo Y solo yo Y solo yo Luego De repente En final En final Amor No diremos Que paren Que paren el reloj Amor No diremos No diremos nada Ni siquiera Adiós Yo Te miraré Tú Tú me mirarás Y entonces Que se acaba El mundo Entonces Pero Ahora Amor Bailemos Otra vez Que paren el reloj Igual Igual Que aquella tarde Que encontramos El amor Que no canten Los pájaros Que caen al amor Que pase Lo que pase No me olvides Por favor Bailemos Otra vez Que duerma la ciudad Amor Hay tantas cosas Imposibles De cambiar Que no caiga una lágrima Que seas muy feliz Que alguien pueda darte Lo que yo te prometí Bailemos otra vez Bailemos otra vez Bailemos Otra vez Rosita, ¿qué te dicen? ¿Qué conmueven en ti estos nombres? González Mantich Antonio Palacios Adolfo Guzmán Martínez Casado Gonzalo Roy Y Rodrigo Prats Mis maestros Mis guías Los que Me impartieron confianza Creyeron en mí Cuando yo apenas empezaba Y no tenía conocimiento De ninguna técnica Por ejemplo El maestro Gonzalo Roy Me conoció Cantando Números españoles Y sin embargo Él al escuchar mi voz Me dijo Tú vas a cantar lírico Y entonces Él Fue uno de los primeros Que creyó que sí Que yo podía llegar a cantar lírico Después El maestro Antonio Palacios Efectivamente Me llevó de su mano Y me hizo Debutar Como muchos Ya saben En el teatro lírico Que él estaba haciendo entonces Después también Hay un maestro Que no ha mencionado Mi querida Eva Que es el maestro Lecuona Que me vio en ese debut Con Antonio Palacios Y me contrató Para una compañía de él Y así sucesivamente Después el maestro González Mantichi Me enseñó mucho de música El maestro Guzmán Fue un guía para mí también En la música popular La música tradicional nuestra La música internacional Eh El maestro Rodrigo Pratt Fue uno de los directores Que más me dirigió En temporadas grandes De teatro lírico En fin Tengo que guardar de ellos Musicalmente Mucho, mucho Agradecimiento Un recuerdo maravilloso Y que Influyeron mucho En mi formación Y en cuanto a Mario Martínez Casado Para mí fue Un maestro En la cuestión Dramática Porque yo debuté Con él Cuando él tenía Teatro Que hacía Alta comedia Comedias Ligeras Eh Dramas Y me enseñó muchísimo Con él hice por primera vez Una morena clara Estupenda Que si no llega a ser Por la dirección de él Pues no sé cómo lo hubiera realizado Porque esta etapa mía Fue de los 15 A los 19 años Así que a todos Les tengo que agradecer Lo que soy Lo que he sido Artísticamente Hay un nombre muy querido para ti El de Rosa María Medel Rosa María Medel Mi hija chiquitina Lo más grande Que he podido yo ofrecer en mi vida Para toda madre El dar Al mundo un hijo Significa mucho Y yo estoy verdaderamente orgullosa De mi hija Recuerda esa ropa Papá la usaba para ir de cacería Sí Se estaba estropeando Ahora al menos Podrá servirle a Angelo Esta tarde regreso a la universidad Debería de haberlo hecho antes Este calor Este desierto Y Pía Con las cabras Y él Angelo Partiendo leña Mamá En estos últimos días Tú y yo hemos hablado poco Por lo que nunca hemos tenido oportunidad De tocar un tema que... ¿Te desagrada la presencia de Angelo? Sí Necesitábamos un hombre Hay trabajos que ni tú, ni Pía, ni yo podemos hacer Mamá Cuando voy al pueblo Al correo A la tienda A la farmacia Todos me miran de una forma molesta Hidiente Ideas tuyas Eduardo dice que todos hablan de ese hombre y nosotras También hablaron cuando te mandé a la universidad Además, ¿y ya qué te importa? Te marchas esta tarde Por lo que a mí respecta, toda esa gente es mala y estúpida No me importa en lo absoluto Y yo, mamá ¿Yo te importo? ¿Por qué me haces esa pregunta? Porque no me gusta que ese hombre use la ropa de papá Ni que duerma en su mismo cuarto No iba a dormir en el suelo Pero a mí me desagrada Antes de llegar ese hombre Casi parecía que todavía esperábamos a papá Ya no Silvia Silvia En estos últimos meses después de la muerte de tu padre Te he oído reír, cantar varias veces Estaba absolutamente convencida de que tú habías sido la primera en olvidarlo Pero yo tan solo soy su hija Y yo su viuda Y por eso ya no debo olvidar y guardar luto siempre Mira Silvia La vida en común entre un hombre y una mujer Forman una cuenta demasiado difícil Para que un extraño entre en ella Los hijos Son unos extraños En lo que a eso respecta Te hará bien regresar a la universidad a tus estudios A tus amistades, te distraerás Olvidarás Olvidarás ¿Y Pía? No has pensado en Pía ¿Qué le pasa? Ella está enamorada de ese hombre ¿Sí? Ella y Ángelo son amantes Silvia, no quiero continuar esta conversación Son amantes Los he espiado Los he oído Silvia, te estás imaginando cosas Te has equivocado No estoy equivocada ni me estoy imaginando cosas Pía se entiende con Ángelo Y lo que es peor Desde que estamos hablando pretendes ocultarme deliberadamente la verdad ¿Pretendes fingir que no entiendes lo que trato de decirte? Es inútil que sigan fingiendo, mintiendo, negando Tú y ese hombre viven juntos Silvia, siéntate ¡Siéntate! No te fingía, Silvia Simplemente hacía porque nos evitaras a las dos Palabras que entre madre e hija no deben decirse Pero no has querido ¿Por qué? Porque lo sé todo Te he visto con ese forastero Ese vagabundo Tú y él Un desconocido Un cualquiera ¡Qué asco! ¡Por eso me voy! Perfectamente te marchas Podías muy bien no haber hablado No debíamos haber comenzado esta conversación Nunca te he preguntado Que hacías de tu tiempo libre en la universidad Ya eres una mujer Y solamente tú respondes por ti misma Es que todavía no lo hemos dicho todo, mamá ¿Crees que hubiera empezado esta conversación de no haber sido necesario? Te ruego que nos sigas, Silvia Que haces una cuestión de... De buen gusto Hay... Ciertos límites Que no deben traspasar ni siquiera aquellos que nos quieran No tienes ningún derecho a violar ese límite Yo si tengo ese derecho porque tú eres mi madre y yo soy tu hija Y por el simple hecho de ser tu madre Ya dejo de ser una cosa viva Estoy embalsamada Mamá Mamá, mamá, sé que sufres Fingir, mentir, humillarte Tú tan orgullosa y sincera Déjame a solas, Silvia Déjame a solas, vete Al menos Tenemos las dos el derecho De quedarnos a solas Mamá Para mí tú siempre fuiste lo más importante Todo me parecía limpio Si tú estabas conmigo Silvia Silvia Ya... Ya tú no me necesitas Cuando el pajarito crece La madre lo echa a picotazos del nido Al menos la naturaleza es sincera Y nosotros no Tú siempre fuiste tan firme Tan digna Tan verdadera He oído mentiras y he dicho mentiras He sido engañada y he engañado Nunca me has preguntado ¿Qué yo pensaba? ¿Qué yo soñaba? ¿Qué yo anhelaba? ¡No! ¿Me has conocido alguna vez? ¿Has intentado conocerme? Mira Vete, Silvia Vete Y quédate fuera de todo esto Y Pia Lo sabes mejor que yo Y también te has resignado a eso Has permitido que suceda esa cosa repugnante Has dejado que ese hombre te domine a ti y a ella Como a dos yeguas en un establo Y todo con tal de que Ángelo no te abandone como te abandonó mi padre Y si el día de mañana también me pasara a mí Tú lo permitirías Las tres Las tres como en un pequeño rebaño Y tú lo consentirías Tú, tú, tú Y tú, tú Te lo después Y tú Están pensando los velorillos ¿Qué le hacemos a Babalú? Dame diecisiete veas Pa' ponerla en cruz Dame un cabo de tabaco mayenge Y un jarrito de guardientes Dame un poco de dinero mayenge Pa' que me dé la suerte Yo quiero pedir que mi negro me quiera Que no tenga otra negra y que no se muera Y yo le quiero pedir a Babalú Un negrito muy santo así como tú Que no tenga otra negra y que no se muera Ah, Babalú ají Ah, Babalú ají Babalú ají Babalú ají Babalú ají ¡Bavalú! 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 ¡Bavalú, ayer! ¡Bavalú! ¡Ayer! ¡Ayer, ayer! Cuba tiene su Rosita Fornés Es un nombre ligado a nuestro cariño A nuestro orgullo Al calor popular Rosita Fornés Una larga carrera que siempre parece en ascenso ¿Cómo es posible? Responda usted amigo de este recital Rosita, tengo una rumbita Pa' que tú la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda Rosita La rumba caliente es menos calzón Mira que se rompe y ya me gustó la paraca Y el de los animales ya se quiere alborotar Se divierte hacia el francés y también el alemán Y se alegra el irlandés y hasta el musulmán Para rumba no hay frontera Pues se baila en el jugo No le evito bailar solo hasta un esquimal ¡Vaya! ¿Dónde dice Rosita? Rosita está alborotá Y ahora baila el cha-cha-cha Rosita está alborotá Y ahora baila el cha-cha-cha ¡Baila Rosita! ¿Qué pasa Bobby? ¿Qué pasa Rubén? ¿Qué pasa shares? Música Se despierta el comediante sin quererlo En la boca siente aún el sabor a sueño Y recuerda lo vivido en las páginas del sueño Que dormido encuadernaba hoja a hoja su silencio Se levanta el comediante y va al espejo Una ojeada y se calibra el sentimiento Cinco arrugas le han nacido desde anoche hasta ahora Y le duele ver su rostro como está abajo en bancarrota Pone al fuego todo el polvo de tormentas Y se bebe el café de sus instintos Se apretó el comediante sin quererlo Música 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 Música